¡SALUDE! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Poco a poco! ¡La cabeza a la derecha! ¡Venga! ¡Poquito a poco a la derecha! ¡Grande! ¡Grande! a la derecha. Bien, señores. Venga, seguimos a la derecha. Seguimos haciendo el paso. Andando, andando, eh. Venga, antes seguimos a la derecha. Lo estáis haciendo de categoría. Venga, seguimos a la derecha. Venga, otro poquito más a la derecha, los peones. Venga, lo tenemos. Venga, andando, seguimos un poquito más. Bien, señores, bien. Venga, seguimos a la derecha. Qué barbaridad. Venga, andando, seguimos a la derecha. Venga, otro poquito más a la derecha. Otro poquito más a la derecha. Esa es la gente del centro. Siento aquí. Venga, seguimos un poquito más a la derecha. Vale, vale, y enfrente ya. Y enfrente con él. Venga, y enfrente con él. Venga, y enfrente con él. Venga, y enfrente con él. Gracias por ver el video.